Dime si es verdad mi niña, y no he dejado de pensar Solo me cuentan mentiras, y yo no me dejo engañar Y que sin ti no puedo estar, no, y que no suene el corazón Ya nadie puede contarnos mentiras Y enséñame a soñar, no quiero despertar Mira, y es la ilusión que me da fuerza cada día Y dime si es verdad que por ti muero prima Que a mi me falta el sabor Porque en tus ojos no vi salir, la luz de mi corazón Porque a tu lado no puedo sentir, que el fuego me ilumió Porque en tus ojos no vi salir, la luz de mi corazón Porque en tus ojos no puedo sentir Y ella se pasa los días Y sentadita en el sofá Y parece una princesita Y cuando la voy a buscar Y el mundo entero sabrá No, y que no suene el corazón Ya nadie puede contarnos mentiras Y enséñame a soñar, no quiero despertar Mira, y es la ilusión que me da fuerza cada día Y dime si es verdad que por ti muero prima Que a mi me falta el sabor Porque en tus ojos no vi salir, la luz de mi corazón Porque a tu lado no puedo sentir, que el fuego me ilumió Porque en tus ojos no vi salir, la luz de mi corazón Porque a tu lado no puedo sentir Mira, y es la ilusión que me da fuerza cada día Mira, y es la ilusión que me da fuerza cada día Y dime si es verdad que por ti muero prima Que a mi me falta el sabor Porque en tus ojos no vi salir, la luz de mi corazón Porque a tu lado no puedo sentir Que el fuego me ilumió Porque en tus ojos no vi salir, la luz de mi corazón Porque a tu lado no puedo sentir